Y a las 5 de la mañana una camioneta explotó en Uriburu y Perón con consecuencias tremendas tanto para los vecinos como para los comercios de la zona. Silvana Catarot, solo estamos en vivo en el lugar y todavía me imagino a juzgar por lo que nos mostraste durante toda la mañana haciendo relevamiento de daños, porque esto fue impresionante. Claro Adrián, lo que está sucediendo ahora es que muchos comerciantes se están acercando a sus locales y se encuentran con estos destrozos, vos fijate la tintorería que recién acaba de abrir, lógicamente estallaba en llanto la dueña, la propietaria, porque los daños son totales en cuanto a la fachada, el peligro donde está ahora, en la limpieza, porque es todo un regadero de vidrios por todos lados, en la vereda y también, déjame mencionar que muchos empiezan a salir con los chicos para el colegio, acá a la vuelta hay un jardín, una escuela primaria y se encuentran con que los vecinos están limpiando claro, en la altura, en las ventanas de un sexto piso, de un tercer piso y esto cae al vacío, abajo hay gente que está pasando, que está circulando, esquina Uriburu y Perón, ves cómo está este local, este comercio con obviamente los empleados que se encuentran con esta secuencia del día absolutamente perdido, los daños materiales son casi totales, buen día, ¿cómo es tu nombre? Mara Mara, bueno, te vimos muy angustiada, te enteraste, te avisaron los vecinos de lo que pasaba un vecino ¿Qué te explicaba? Nada, que había explotado la camioneta, que estaba estacionada hace muchísimo tiempo acá y que había roto todos los vidrios ¿Había alguna percepción de que la camioneta estuviera en mal estado? ¿Algo de esto que podría haber llegado a evitarse? ¿Hace mucho tiempo que la venían arreglando y la dejaban y la arreglaban y la dejaban, hace, no te quiero decir un año, pero siete, ocho meses por lo menos ¿Y siempre la estacionaban en el mismo lugar? Sí, anteriormente también había otra camioneta del mismo flete de acá a media cuadra y se la llevó de la carrera, pero estuvo más de un año parada en el mismo lugar, esta vez se la llevaron